¡Suscríbete al canal! Reacciona con una tremenda atajada. Y salió el balón. Y se abrió camino. Mosquera. Hace parecer que todo es muy fácil. Mozo. La ve y decide interceptar. Linda pelota que bien lo vio. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Atención con esta. Dispara al arco. Uy, se quedaron muy cerca. Un buen pase y esta podría ser la buena. Va directo al arco. Impactante cabezazo. Le faltó precisión para definir. Se podría haber logrado mucho más con esos centros en la parte alta del campo. No es la mejor defensa. La juega hacia el extremo. Buena jugada acompañada de un muy buen movimiento. ¡La agarró sabroso! ¡Ese error por poco les cuesta muy caro! Va. ¡La agarró sabrosa! ¡La agarró sabrosa! Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Y lo vio venir Qué buena coordinación Va hacia el extremo izquierdo Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Baeza Belmonte Fue una buena salida No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final Justo cuando todo parecía estar en orden Están buscando penetrar Pase cruzado de Meneses Qué cabezazo bestial Uy, por poco meten la pelota Guzmán Abre la pelota al espacio Gran, gran jugada Parece una jugada de peligro Se necesitaba una mejor pelota Pero al menos parecía bonita la jugada Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel Pase filtrado Le pega portería Gol Qué golazo, madre mía Gol Del Toluca Y es el turno de Toluca Para encabezar el marcador Es un gol brillante Tanto en potencia Como en creación El pase final es pieza clave en todo esto Tanto como el remate Ya está por delante de su rival Bueno, esto debería poner las cosas interesantes Sin duda, los contrincantes se verán obligados A jugar un partido más abierto y arriesgado Espinilla con Espinilla Brazo con brazo Y le gana Un pase sin Tony Son Muy malo Y va para adelante Está libre y tiene espacio Pelota rosa Parece que no estaba de humor para correr riesgos Se viene el gol, señoras y señores Una barrida durísima Este es un claro ejemplo De una excelente defensa Voltea y va hacia atrás Es toda buena Un pase bastante impreciso Mira todo el espacio que tienen El referi indica Tiro libre Entrada deliberada Cínica Desde la frustración A la impotencia Ante falta de opciones Decidió hacer lo que ya vimos Guzmán El balón va hacia adelante Briseño Se anticipa bien Y lo consigue Ahora sí Vámonos con todo el contraataque La juega hacia el extremo La tiene y se abre un espacio Centro el área Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Hay que reconocer cuando los delanteros Y los equipos Hacen que sus ofensores Defiendan desde arriba Desde la primera zona Va hacia el extremo izquierdo Busca su delantero Creo que lo que decepciona más Es el hecho de que tenían Un montón de opciones Habrá que hacerlo mejor ¡Bien el impacto! Forzaron otro saque de banda Guzmán La controla Beltrán Los dos bandos están separados Por el único momento de juego Que hemos tenido 1 a 0 el marcador Brizuelo Se van a jugar Dos minutos de compensación La controla González Y la juega a la derecha Ha encontrado el espacio en la banda Centro el área Último recurso defensivo Pero con eso basta Hicieron una jugada en corto No Imposible pasar por ahí El árbitro Pita Es el final del primer tiempo Bien Y así termina el primer tiempo Ambos equipos han tenido sus momentos Y aunque hay muchos temas de debate Solo una vez Lograron marcar una diferencia En conjunto Esto está 1 a 0 En lo particular Señor Martinoli Su actuación me ha gustado muchísimo Y estoy seguro Que a sus aficionados también Los jugadores estarán muy contentos Por el resultado La cuestión es Si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más 1 a 0 al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas Ya estamos en marcha En la segunda mitad Y la diferencia es de un solo gol La juega hacia el extremo Y esa es otra buena victoria Por el momento Angulo Va hacia el otro extremo Le pegó Se mete al fuego Y la intercepta Se mete y la intercepta Despeja sin demora Falta Una decisión fácil Y justa al final Belmonte Secuela con balón Y lo bajan Un balón peligroso Pero no llega a ningún lado Guzmán Busca opciones Quien se desmarca Esta puede ser Elota a la derecha Y va para adelante Angulo La mueve a su derecha Consigue el pase Llegó el impacto No muy distinto Al intento anterior Estos escuincles Están inspiradísimos Y han generado Un montón de oportunidades Para gol Se está realizando Un cambio Segundo saque De esquina del día Guadalajara Lleva dos Hasta el momento Cuidado Ahora se viene El contraataque Siempre existe peligro De que esto suceda La cantidad De espectadores De este partido Fue de 44.070 La recupera Buena jugada Por la banda izquierda A ver si logran Capitalizarla Busca su delantero La juega Hacia la derecha Cambia Y la banda Al centro Se la arrebataron De los Llega el disparo Gol Así se juega Señores Que gol Acaba de meter Este muchacho Han encontrado El empate Y ahora Quieren ganar Y sin duda Pasará la historia Como uno de los goles Más fáciles Que ha anotado Esto debe considerarse Como un marcaje Terrorífico No hay otra forma De describirlo No se puede abandonar El área Frente a la portería Y esperar Que no pase nada Cambio Y ahí viene Otro cambio más Esto puede ser Una pesadilla Para la defensa Ya que se enfrentará A un corredor Muy dispuesto Especialmente Uno que le gusta Ir más allá De la línea defensiva Se reinicia El encuentro Con la misma cantidad De alegrías Para cada equipo Bienvenido El empate Muchachos Ahora Irán por otro gol O van a dedicarse A defender este empate Y va para adelante Guzmán Qué bien la paró No, no va a llegar Esa bola No podrán ir más lejos Despeje larguísimo Del portero Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Mozo Esta jugada promete Pero casi ya No tienen tiempo Y la juega a la derecha Quiere superar A la defensa Pase al hueco Esta va a ser Su última Su última oportunidad Se pega la banda Y llega la pelota Hasta él Pase cruzado De Guzmán Atención Que metió El disparo A pesar de todo El nivel de intensidad Se ha mantenido igual Se ve que ambos Queden el triunfo Se va a realizar Un cambio Toluca Agota todos Sus cambios Intenta alejarla De la zona De peligro Hizo bien En despejar Estaba bajo Mucha presión Mira que bien Movieron el balón Impresionante Disparo Que golazo Gol De Guadalajara Recuperan la ventaja Eso fue una genialidad El más preciso De los toques Y el más suave De los remates Están ganando Por la mínima diferencia La actitud De este equipo Es admirable No se dejaron vencer Por los contratiempos Y ahora merecen Ir ganando Mozo Le hizo falta Al jugador González La controla Guzmán La mueve a su derecha Mozo No deja de generar Peligro Busca su delantero Esta es una Grandísima Llamada de atención Más les vale Que se pongan Las pilas El partido Está por terminar Pero no ha finiquitado Tienen que aprovechar Tir de esquina Sobre los últimos minutos Es la hora De la verdad De cabeza Les faltó precisión Con la cabeza La estrategia es clara No perder la pelota Y dejar que pasen Los minutos No queda mucho tiempo Pelota a la derecha Atención Peligro Peligro Señoras y señores La tira lejos De su campo Se terminó el juego Apitado el árbitro Es una derrota Difícil de digerir Seguro que pensaban Que tenían ya el partido Ganado cuando iban Por delante Pero aflojaron el ritmo Y se confiaron demasiado No los vi bien Conjuntados como equipo Los vi un poco Desarticulados Pero es algo Que puede corregirse Fácilmente De cara al próximo partido